Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy vengo con una rutina de planchas, una rutina express de core para tener un abdomen fuerte. Esta rutina viene de la mano de Toyota Yaris Electric Hybrid. Soy embajadora de la marca este año y estoy súper contenta. Y os tengo que decir que es un coche que destaca por la comodidad. Es compacto por fuera y amplio por dentro. Así que, dicho esto, vamos a por la rutina de hoy. Vamos a empezar ahora sí con la rutina de hoy. Nos colocamos. Recoge tu abdomen, ombligo hacia adentro. Vamos a por Superman. Alarga grande. Mantén una línea con tu cuerpo como si te tiraran. No dejes caer el ombligo. Y mantente aquí, simplemente aquí, conmigo. Puedes darle más intensidad, más dificultad con unas tobilleras. No es subir, es alargar grande. Busca una línea. Aguanta ocho. Aguanta siete. Seis. Cinco. Control. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Aguanta. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Aguanta. Cuatro. Revísate. Tres. Dos. Y uno. Coloco plancha. Y coloco Superman. Y coloco Superman. Venga. Plancha en el mismo lado. Misma pierna, mismo brazo. Venga. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Conmigo. Ahí. Venga. Cuatro. Tres. Conmigo. Dos. Y uno. Muy bien. Cambia. Hacemos lo mismo. Acuérdate. Revisa. Revisa abdomen. Alarga. Y mantente aquí. Grande. Estira grande. Ocho. Venga. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Abdomen recogido. Tres. Dos. Aguanta. Y uno. Ocho más. Ocho. Siete. Siete. Conmigo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos allá. Venga. En el otro lado. Ocho. Venga. Siete. Grande. Suelta el aire en la plancha. Venga. Cinco. Vámonos. Cuatro. Cuatro. Aguanta. Tres. Conmigo. Dos. Y uno. Súper bien. Adelante. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Recupera. Muy bien. Quédate aquí. Muy bien. Continuamos. Misma posición. Todavía no hay cambio. Venga. Tu mano presiona contra la rodilla. Suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Recoge a tomen. Presiona fuerte. Y alarga. Venga. Sin prisa. Suelta todo el aire. Y alarga. Venga. Suelta. Y alarga. Venga. Recoge. Y alarga. Vamos. Grande. Cuatro más. Cuatro. Alarga. Tres. Alarga. Dos. Alarga. Y uno. Alarga. Cambio de lado. Hacemos lo mismo. Recoge abdomen. Vamos allá. Presiona tu mano contra la rodilla con toda tu fuerza. Suelta todo el aire. Y alarga. Grande. Venga. Alarga. Vamos. Alarga. Sigue conmigo. Va. Alarga. Venga. Venga. Alarga. Cuatro más. Cuatro. Presiona. Alarga. Tres. Alarga. Dos. Grande. Uno. Súper bien. Me quedo aquí. Venga. Levanto. Vamos. Y un poquito de movimiento para crear inestabilidad. Venga. Alarga. Y atrás. El abdomen está recogido. Fuerte y recogido. Todo el rato. Vamos. Ocho. Siete. ¿Lo estás haciendo bien? Seis. Cinco. Pequeño balanceo. Cuatro. Abdomen fuerte. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Lo mismo. Me coloco. Vamos. Grande. Ahí. Vamos. Vamos. Ocho. Vamos. Dale. Siete. Seis. Alarga. Cinco. Cuatro. Conmigo. Tres. Dos. Y uno. Súper bien. Cambio. Boca arriba. Colócate aquí. Vamos. Vamos. Venga. Controle. Flexiono. Marco talones. Vale. Presiono mis manos contra las rodillas con toda mi fuerza. Suelto el aire. Y abajo. Y aquí. Venga. Presiona. Y abajo. Y aquí. Bien. Suelta el aire. Contrae. Abajo. Y talón. Bien. Presiona. Suelta el aire. Abajo. Talón. Guau. Venga. Ocho. Abajo. Marco talón lejos. Aquí. Siete. Presiona. Abajo. Y aquí. Venga. Cinco. Abajo. Talón. Bien. Presiona. Abajo. Talón. Cuatro más. Cuatro. Suelta el aire. Abajo. Talón. Venga. Tres. Suelta todo el aire. Abajo. Talón. Dos. Contrae. Presiona. Abajo. Talón. Y la última. Presiona. Fuerte, fuerte. Abajo. Talón. Muy bien. Regreso al centro. Quédate aquí conmigo. Y vamos. Regreso. Presiona con las dos. La rodilla mientras extiendo la pierna. La zona lumbar. Tiene que estar tocando la colchoneta. Suelta el aire en el esfuerzo. Presiona. Concéntrate. Y revísate constantemente. Vamos. Ocho. Conmigo. Siete. No mires el reloj. Es muy poquito rato. Seis. Cinco. Vamos allá. Cuatro. Conmigo. Tres. Dale. Dos. Y uno. Cambio de lado. Me coloco. Presiono. Y abajo. Vamos. Estira. Venga. Vamos allá. Muy bien. Presiona. Suelta el aire en el esfuerzo. Y controla. Dale. Ocho. Siete. Conmigo. Seis. Cinco. Súper bien. Cuatro. Dale, dale, dale. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Uno y uno. Ocho. Cambio. Siete. Cambio. Seis. Bien. Cinco. Cuatro. Venga, venga. Tres. Dos. Presiona. Y uno. Muy bien. Coloco los codos presionando el suelo. Bajo. Aguanto. Y aquí. Venga. Vamos. Venga, marca talón. Venga. Ocho. Conmigo. Siete. Dale, dale. Seis. Venga. Cinco. Vamos. Cuatro. Lo tienes. Tres. Dos. Y uno. Aguanto. Y arriba. Vamos. Venga, presiona. Bien. Y recojo. Dale. Dale. Venga. Ocho. Contrae glúteo. Abdomen. Venga. Siete. Vamos bien. Seis. Fuerte. No solo haz un movimiento, acuérdate, para darle intensidad a unas tobilleras, pero tu intención. Y si contraes, trabajas el doble. Cuatro más. Cuatro. Contrae. Tres. Contrae. Venga. Dos. Contrae. Uno. Contrae. Muy bien. Arriba. Regreso. Las manos a los lados y dejo caer hasta aquí. Y regreso al centro. Dejo caer. Presiona. La mano contra el suelo. Busca la zona de trabajo y suelta el aire. Notas cómo se activa el abdomen. Venga. Vamos. Abajo. Bien. Cuatro más. Cuatro. Venga. Tres. Vamos. Dos. Contrae, 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 contrae con fuerza. Uno. Contrae, contrae, contrae. Venga al otro lado. Vamos allá. Dejo caer. Presiona. Busca la zona de trabajo. Venga. Suelta el aire. Y arriba. Vamos allá. Busca donde te cuesta. Y quédate ahí trabajando. Presiona la mano contra el suelo. Vamos allá. Venga. Ocho. Siete. Conmigo. Seis. Cinco. Dale, dale. Venga. Cuatro. Conmigo. Bien. Tres. Vamos. Dos. Y una. Venga. Piernas arriba. Y empujo hacia arriba. Levanto las manos. Presiono contra el suelo. Y subo el culete. Venga. Último ejercicio. Puedes hacer dos rondas de esta rutina o cambiar para completar la sesión. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Venga. Tres. Dos. Y últimas ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora sí. Recojo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta rutina de planchas. Compartir el entrenamiento. Espero que... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta rutina que hemos traído conjuntamente con Toyota Yaris Electric Hybrid. Un pequeño pero gran coche que te permite disfrutar de todas tus aventuras con comodidad. Un beso fuerte y nos vemos pronto. Chao. Un beso fuerte y nos vemos en el próximo video. Un beso fuerte y nos vemos en el próximo video. Un beso fuerte y nos vemos en el próximo video.